donde pastorea nuestro queridísimo y honorable pastor Adán Berrugino un grato privilegio presentarles un maravilloso tema el cual hemos titulado la familia cristiana en la sociedad de Córdoba les saludamos con un ¡Gloria a Dios! la introducción según el concepto secular la familia es la base de la sociedad por lo cual tiene estrecha similitud con los parámetros bíblicos es por eso que en toda la escritura vemos a Dios hablando a la humanidad acerca del cuidado familiar ya que la familia fue instituida por Dios aún antes de establecerse la iglesia y los diversos ministerios en los cuales la iglesia misma se desempeña y en este tema deseamos que el pueblo presente seamos edificados a través de los conceptos familiares que encontramos en la palabra de nuestro Dios ahora en día vemos que se está perdiendo mucho la solidaridad y estabilidad de la familia cristiana es por eso es por eso que en este tema estaremos hablando acerca de las familias porque el propósito de Satanás es destruir a la familia cristiana es por eso que a los padres Dios los apuesta como sacerdotes en el hogar y tiene la gran responsabilidad destruir a sus hijos porque en sus manos ha sido depositada la herencia del Señor como lo dice el salmista en su capítulo 127 y en su versículo 3 es aquí herencia de Dios como sacerdote con la estima el fruto del diente como padres y padres de familia existe la responsabilidad principal de instruir a sus hijos en el camino de Dios por eso el proverbista nos dice en su capítulo 22 y en su versículo 6 instruye al niño en su camino y aun cuando cuene bien no se apartará de él formando como inspiración de las ordenanzas de Dios dada a sus tierras como el ser en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 al 9 y como el gran levantamiento hoy en Israel Jehová nuestro Dios Jehová Urboel y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tus corazones y arrepentirás a tus hijos y amarás de ella estando en tu casa y estando por el camino y recordarte y cuando te levantes las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás y las escribirás en los pontes de tu casa y en tu puerta de este gran levantamiento se deriva la estabilidad de toda la familia cristiana sobre la parte de la tierra a lo largo y ancho de la historia porque familias como la de Abraham la de Isaac y la de Jacob cuyos nombres quedaron impregnados en el calor de la Sagrada Escritura como ejemplo para las familias de hoy es así como podemos ver la diferencia entre cumplir y no cumplir el mandamiento de instruir a sus hijos en el camino del Señor tal es el caso del sacerdote entre otras familias que no inculcaron el temor y respeto a Dios en los corazones de sus hijos es por eso que en esta hermosa mañana Dios hace un llamado a toda la familia a poner por obra sus mandamientos y así poder avanzar junto a la presencia del Señor y poder tener familias llenas llenas de la gracia de Dios y de la mentira de sus poderes por eso amada Iglesia luchemos luchemos para que nuestra familia se mantenga firme y constante sirviendo al Señor para que aquella promesa hecha a Braille se cumpla en nuestro día y en ti y en ti y en ti serás bendita para mi hermanos de la Iglesia para 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 la familia de la Tierra luchemos 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 gloria 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 a Dios luchemos 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 la comida de la tierra